Bienvenidos a un nuevo reaccionando Estamos de nuevo al lado de mi nubia Hola Tenéis sus redes sociales en la descripción Por si queréis seguirla que no me canso de decirles chicos Que siempre está aquí con nosotros a tope Y nada chicos hoy vamos a tope Con los argentinos vamos apoyados a muerte Ya lo hicimos la otra vez y nos lo bloqueo la fifa Esta vez va a ser sin imágenes Así que no me lo pueden bloquear Y bueno imagino que habréis visto el partido Así que lo que queréis ver es nuestras reacciones chicos Otra cosa que me gustaría comentar es ¿Por qué no he subido el reaccionando de Colombia? No le he subido porque el ordenador me petó Dijo hasta que hemos llegado estamos en un nuevo ordenador No se que tal me estaréis escuchando No se que tal se estará viendo Así que espero que haya salido de la mejor forma posible chicos Y ahora vais a empezar a ver más calidad en el canal Así que os invito a que os suscribáis Vamos a seguir sintiendo el mundial a tope Y nada no mucho más chicos empieza el partido en nada He visto las alineaciones y los dos equipos van con todo Bueno con todo Argentina ha sentado Agüero Otra vez Sampaoli ha sentado Agüero Yo personalmente lo hubiese sacado del titular Pero bueno esta Lionel Messi a ver que hace A ver si ganáis los argentinos Ya sabéis que yo soy mucho de cristiano Pero vosotros me podéis más chicos Los seguidores argentinos que sé que sois muchos Me tenéis ganado así que ánimo Argentina Tenéis que pasar va a ser un partido muy difícil Francia va a ser súper rocosa Pero esto es futbol y puede pasar de todo Así que vamos Argentina ¡Empieja el partido! ¡Vamooos! ¡Mua! ¡Vaya coja! ¡Grisi! ¡Buff! ¡A la cuadra! ¡Oh! 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 Bueno no sé si eso es cuadra o larguero Pero madre mía que tirazo de Antoine Griezmann ¡Dios! Se había quedado mirando ¿eh? El portero Se había quedado así ¡Hola! Que anda por el palo ¡Uf! Madre mía Mbappé como Zumba ¡Madre mía chaval! ¿Cómo corre? ¡Uf! ¿Pero cómo te la juega? ¡Penalti! ¡Uf! ¡No! ¡Son tontos! ¡Casi me atragando y todo! ¡Que son tontos! ¿Pero a quién se le ocurre? ¡Pero Rojo! ¡Pero Rojo! ¿Pero qué va a hacer con tu vida? ¡Pero si es que se iba con una bala! ¿Pero cómo la haces así? ¿La agarras? ¿Y le echas para atrás? ¿En el área? ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Mira el papel! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué velocidad del papel chaval! ¡Pero cómo haces eso en el área tío! Estás tú que falla eso mismo ¿Cómo? ¡Si es que Rojo es tonto! ¡Mira que salvó el otro día a los argentinos! ¡Que sí! ¡Que metió un balazo! ¡Pero aquí! El baile de forma ahí ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? ¿En qué cabeza? ¡Cabe está el papel dentro del área y agarras un tío por detrás! ¿A quién se le ocurre? ¡Pero, pero! ¡Es que es tonto! ¿O va a pasar lo que tenía que pasar? Que en el minuto 30 vamos perdiendo 1-0 Gol de Griezmann de penalti ¡Mírale, mírale! ¡Bueno! ¡Madre mía! ¡Que hacesle otro penalti! ¡Venga! ¡Otro penalti! ¡Pero de qué va tío! ¿En serio? ¡No, no! ¡Creo que ha sido falta! ¡O penalti o falta! ¡Madre mía! ¡No! ¡Ha sido falta! ¡Ha sido falta! ¡A puntito eh! ¡A puntito de ser penalti! ¡Otra vez tío! ¡No! 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 ¡Sí! Y Luz que es cojísimo Menos mal porque ya no iban a enchufar el segundo Madre mía Los están comiendo Y en mapeta que falla eso Menos mal Hemos defendido una, una por fin Vamos, vamos Messi Ya podría haber pido penalti Digo yo Vamos, vamos, vamos Sé que no hay nadie allí Sé que nos faltan nueve Nos faltan nueve Vete al Kun, tío Sampaoli Vamos, Fideo ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de mi María! ¡Vamos! ¡Qué golazo! Cuando Perú estaba jugando no estaba haciendo nada ¡Qué golazo! No sé por qué sabía que la iba a pegar No lo sé por qué sabía que la iba a pegar Algo por dentro me decía que la iba a meter, macho ¡Dios! ¡Qué golazo del Fideo! ¡Qué zapatazos! ¡Qué mirad, mirad, mirad! La pone, la pausa y ¡pau! ¡Dios! ¡Qué golazo imparable eso para Lloris, eh! ¡Buff! Aquí va súper bien Y va teleeligida ahí, ¡Dios! Se acabó la primera parte Lo mejor, el resultado Final de la primera parte 1-1 al descanso Hay que reconocer que Francia ha sido mejor a nosotros Tanto en defensa Como en medio Como en ataque Como en todo O sea, nos falta referencia arriba Vamos a empate Vamos a empate, claro Lo que importa es el resultado Nos falta referencia arriba No está bueno Necesitamos al Kun Al Pipita si te descuidas O sea, es que cualquier cosa Que sea referencia arriba Nos vale Porque estamos llegando arriba Y no estamos finiquitando nada Y ha tenido que meter el Fideo Pues desde Cuenca Porque otra cosa Así que nada Ese golazo de Di María Nos ha metido un poquito en el partido Pero estamos muy malos O sea, no hay que engañarse Hay que reaccionar A ver si Sampaoli de verdad Hace algo Mueve fichas Y nada A ver qué pasa en este caso ¡Que la clavamos! ¡Ay! ¡Está un Messi! ¡Ay, Messi, vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Qué suerte! ¡Vamos! De rebote La rebotada ¡Vámonos! Ahora hay que defender Como, como Bellaco ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué suerte! ¡Qué bueno, Messi! ¡Qué bueno, eh! A ver, casi fortuna Pero ahí cualquier otro jugador Se hubiese puesto nervioso A lo mejor lo hubiese perdido Pero Messi ha mantenido la calma Y fíjate Es que hasta la regala Mira ahí, mira qué tranquilidad Ahí dentro del área Y me ha fortuna total Y no puede hacer nada Y Lloris Poca puede hacer Porque es que no se espera eso ¡Pero qué gala es esa! ¡Madre mía! Si nos metes a Griezmann Pero de qué va, tío ¡Qué manco! ¡Madre mía! Si nos empatan así ¡Qué ridículo! Que a Griezmann no le pueden dejar Esa mierda ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué golazo nos ha metido! ¡Pero qué bestia! ¡No! ¡Pero has visto! ¡Se dan bombazos! Lo estaba viendo Errores y errores En defensa Uno detrás de otro Y ¡Pum! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Pavar! ¡Qué golazo! ¡El mejor gol de su vida, chaval! ¡Madre mía! ¡Qué empalmada, tío! ¡Qué golazo! Me recuerda muchísimo al de Nacho Que me dio con España Me recuerda muchísimo al de Nacho ¡Ay, madre mía! ¡No, no, no! ¡El va a penado! ¡El va a penado! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! De errores que estamos teniendo En defensa No enganchamos ni una ¡Ni una! ¡Bah! Yo lo estaba viendo ya De antemano, tío Sabéis que va a ser difícil Y por cierto Vaya partidazo Entre Francia y Argentina, eh Vaya partidazo Vaya manera de arrancar Los octavos de final En este mundial, eh ¡Dios! Mira aquí ¿A quién cubre? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Hay 80, tío Y no hacéis nada, tío ¡Joder! Vamos, Lionel Vamos, Lionel Que dónde están las clavas, tío Vamos allá ¡Ahora! ¡Que no, que no, que no! ¡Vamos! ¡Hay que seguir! ¡No! ¡No! ¡Es más peso, tío! ¡Es más peso! ¡Se acabó a tomar por culo ya, tío! Se acabó ya Lo que se va, tío Vamos, no metemos dos goles A Francia en los octavos ni de coña Quedando 20 minutos que quedan ya ¡Bah! Si no tenemos nada que hacer Si estamos perdiditos Es que no tenemos nada que hacer Lo estoy diciendo No nos merecíamos esos dos goles El primero, un golazo Ya tiene que ser desde fuera del área Porque no tenemos huevos a entrar Nos hacía falta referencia Y mete la referencia a San Paoli Cuando vamos palmando Ya quedando poco Y el segundo, pues fortuna Y ahí está Lo que ha tenido que pasar a los dos ¿Qué hacéis ahí? Con dos tíos solo atrás, tío ¡Bah! Bueno, a Poppa El Poppa se está saliendo también Y bueno, bueno, Giroud ¡Bah! Menos mal que es cojísimo, Giroud Menos mal que escojo Yo digo que escojo Pero vamos, que muchos me diréis Que es buenísimo Que das clava Que sí Que Giroud ha tenido partidazo Pero en el Mundial, personalmente Para mi gusto no está haciendo nada ¡Vamos, Lionel! ¡Gol de lío! ¡Gol de lío! ¡Pero como falla! ¡Gensú! Hace lo difícil Y lo fácil que era tirar Eso no lo hace Lionel estaba solo Mira, mira Le hace lo difícil Que me hace a tres, tío Totalmente Y ahí ya Va a llevar sin cuenta ¡Gol! ¡Gol! A ver, me alegro porque quedan dos minutos Pero dos minutos de... De oxígeno Dos minutos de onciones Vamos, el Kun Ha metido el Kun ¿Veis la importancia? ¿Veis la importancia de tener Una referencia arriba Como es el Kun, agüero? Que metes balones Y sabes que hay un tío ahí Que es posible que la enchufe Como la ha enchufado el Kun Y vamos A ver, está difícil Está difícilísimo Que metamos el cuarto Se puede Venga Pero es lo que tiene Si hubiese salido el Kun Desde el principio Venga, vamos A tope Vamos Se puede Vamos, que tenemos una Venga ¡Venga! ¡Aaah! Se acabó Hemos tenido la última Increíblemente Hemos tenido la última Se acabó Final de este partidazo Y digo partidazo Porque ha habido siete golazos Siete auténticos golazos En estos octavos de final Entre Francia y Argentina Ha sido muy superior Francia Para mi gusto A pesar de ese resultado justo Que al final, mira Hasta la hemos tenido Pero bueno Mbappé ha estado súper fino Ha sido el mejor del partido Con diferencia Francia ha estado muy sólida Los tres goles Ya te digo Han sido un poco de fortuna Y bueno Pues ha pasado Lo que tiene que pasar No sé cómo estaréis los argentinos Sé que sois muy De ir a machete Cuando perdéis Así que nada Que no os cabréis mucho Me duele por mis seguidores argentinos Pero no os cabréis mucho Porque Francia es un equipazo Una de las claras favoritas Y claras candidatas Para ganar este mundial Así que nada Habéis defendido como habéis podido 4-3 Ha sido un resultado Con muy poca diferencia Así que nada Estamos tristes chicos Estamos tristes por vosotros Aún nos queda Colombia México Y por supuesto España Así que a ver si Algunas de nosotras Podemos hacer algo Y nada Haremos el reaccionando Mañana con España Os recuerdo que tenéis Las redes sociales De mi nombre en la descripción Ánimo a los argentinos De verdad os lo digo Dejad un buen like Caso para más Reaccionando Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Por cierto Suscribiros Si queréis seguir sintiendo Mundial a tope Y activadme la campanita Chao Y activadme la campanita Y activadme la campanita